Un micrófono nuevo en el canal, sé que no tenemos un montón pero este Maono DM30 seguro que te va a encantar ¿Preparado para el unboxing y la review? Acompáñame Maono es una marca china especialista en audios y seguro es decir por qué y por qué no es tan conocido Bueno, ya sabes que las empresas chinas están llegando cada vez más a Latinoamérica Entonces por eso me han enviado este micrófono para que tú las conozcas más Pero no solamente hacen este tipo de micrófonos sino que también hacen estos de aquí que son pecheros Pero los hacen inalámbricos, también hacen headphones, hacen micrófonos para cámaras En fin, su portafolio en cuanto a dispositivos de audio es inmenso Yo voy a dejar el link en la descripción del video si quieres ir a revisarlos Y este de aquí precisamente también puedes tenerlo así como en el pedestal que está acá O de lo contrario puedes desenroscar la parte de abajo y ponerlo en un brazo así como si fueras un locutor de radio Entonces nada, vamos a hacer el unboxing y luego les voy a contar más sobre el DM30 Ok, ya tenemos el micrófono listo para el unboxing, está disponible en otros tres colores Pero a mí me gusta este negrito porque ya saben que el negro comienza con todo así que ya bueno No es mi color favorito, bueno creo que sí, pero ya A ver, vamos a sacar con cuidado Este es todo el contenido de la caja en realidad Por eso el unboxing va a ser súper rápido Este es el micrófono que luego ya les voy a mostrar más a fondo pero es este Y el soporte es desmontable así que también les voy a enseñar Eso después voy a ponerlo por acá Los accesorios no son tantos en realidad pero es más que suficiente Viene el manualcito Manualcito con fotito, manualcito Bolitas Y por último tenemos el cable que ahorita les voy a enseñar Es un cable como que El cable C, la entrada tipo C que va acá abajo Que es para conectar el micrófono Y por último está aquí la otra digamos salida que es un USB A Que puedes conectar a tu laptop, a tu computador de escritorio, a lo que quieras Y vamos a ver Y también tiene una entrada tipo C así que es CC Porque la puedes conectar a tu teléfono Yo he estado grabando hace un montón de cosas Si me sigues en Instagram ya sabes que subo historias ahí Y he estado probando el micrófono también así que Nada, ese es en realidad el contenido de la caja Y ya Vamos a continuar con el video Como les dije este no es el único color disponible Está en otros tres Uno blanco, uno rosado, bien pastel Y uno que también es como lila medio celeste Así que está disponible en cuatro colores Como les dije voy a dejar el link en la descripción del video El precio es 40 dólares Que al tipo de cambio serían unos 160 soles más o menos Bueno creo que es 39.90 por ahí Pero 40 dólares para redondearlo Entonces he estado grabando varios 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 reels en Instagram Con este micrófono porque es una salvación para mí Creo que les he dicho que mi micrófono chiquito El que es así pero más corto Se ha perdido este cosito de acá Entonces he estado utilizando este porque es súper funcional Como tiene una entrada tipo C Conecto a mi otro teléfono Y así voy grabando Es recontra, recontra sencillo Tiene siete tipos de colores disponibles Y una opción multicolor Además del botón físico Que te permitirá encender y apagar el micrófono Cuando lo necesites También servirá de rueda para subir y bajar el volumen Al costado de la entrada tipo C de conexión Tiene una entrada jack 3.5 milímetros Para que conectes audífonos La grabación de audio será de 24 bits a 48 kilohertz Y tiene tres modos El modo de grabación El modo de ganancia De audio Y por último el modo silencio Que ahorita no se ve Pero les voy a enseñar más adelante Además hay un driver disponible Que puedes descargar en tu computadora Ya sea que tengas una Un Windows O tengas una Mac O también puedes descargarla En tu smartphone Les voy a enseñar las dos versiones Para que las vean Porque se puede personalizar No es como una súper 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 personalización Pero ahí puedes Cambiar el ecualizador Personalizar los colores Hacer un montón de cositas Que son más que suficientes Para que le saques el máximo provecho A tu Maono DM30 Así que vamos Ese es el driver que tengo instalado Voy a dejar el link en la descripción del video Por si también lo quieres descargar Está disponible tanto para Mac Para Windows Así que le hacemos clic Ese es el micrófono Ya está Lista Entonces Hay las opciones de estándar Acá se ve El Digamos como que El nivel del micrófono Y aquí Podemos subir el volumen Así O en todo caso Girando la ruedita Que tiene el micrófono Y yo estoy haciendo eso Y bueno Si quieres conectar audífonos Mediante el cable jack 3.5 milímetros Que tiene Bueno la entrada Entonces también lo puedes hacer aquí Y moverlo Ahora también puedes cambiar las luces Acá Puedes cambiar el color así Manualmente O de lo contrario con el botoncito Que está incorporado en el micrófono Y también puedes bajar la intensidad Lo bueno es que esto Lo bueno es que esto como que no tiene batería Así que no hay problema Si lo pones a full O de repente Lo pones así como que medianito Ya depende de ti Y el avanzado Es este Luego de la ganancia Esto sería el audio Lo del micrófono Lo del micrófono El ecualizador Que es como No es tan personalizable Y Aquí Esto sería todo Este no Fenón Bueno yo ahorita no tengo Ningún Ningún los audífonos Solo el micrófono Así que ya Y obviamente Este clip se está grabando Con el micrófono Como pueden ver Aquí tenemos una ruedita Pero bueno Es para resetear Los valores de fábrica Y por si hay una nueva versión Eso sería todo Eso es todo El clip de audio anterior Fue grabado con el micrófono Así que más o menos Se pueden hacer una idea Acuérdense De que La idea es que esté Lo más cerca A su boca Para que así Van a sentir El cambio de voz Porque si está un poco alejado No significa que no funcione Pero va a bajar Como aquí la calidad Entonces tengan esto en cuenta Por eso Es que es importante Que sepan que Se puede desmontar Esto de aquí Y les voy a enseñar Cómo funciona Ya lo que les iba a enseñar Lo de la base Solamente hacen así Desenroscan Ay Es bien pesada Y ya está Ya tienen la base desenroscada Entonces esto Ya lo pueden conectar A un brazo También como les dije Pueden ajustar Lo aquí Y ya Lo utilizan así Como si fueran locutores de radio Me parece que esta es una opción genial No solamente por el precio Sino también porque Lo puedes usar de las dos maneras O sea Puedes llevártelo No sé Al trabajo O puedes llevártelo A un arreo que hagas No Un podcast Lo puedes utilizar así O de lo contrario Como les dije Pueden desmontar esto de acá Que es bastante pesado Pero Eso lo hace seguro Y lo pueden poner En el brazo Entonces lo ponen así Y así Listo Ya está Es doblemente funcional Así que no es como que se tiene que comprar un micrófono Para una cosa Y luego un micrófono para otra cosa Y además Que el color que tiene Lo hace muy interesante Bueno estoy grabando este clip así Porque estoy con el teléfono en la mano Y para mí es más fácil agarrarlo Y grabar Entonces estoy utilizando el micrófono Escuchen la diferencia de Se acaban de perder en mi cara Escuchen la diferencia de Cómo está así Que está bastante cerca a mi boca Y cómo se escucha de esta manera Entonces ya ustedes juzgarán Si es mejor Tenerlo más cerca O tenerlo así Y hablar normal O de lo contrario Utilizar el brazo Que ya se lo tendrán que comprar por separado Y entonces Así poder grabar sus podcasts O de lo contrario Simplemente Lo utilizan para hacer sus videos O para su trabajo Pero es importante Que sepan Que si lo conectan A la computadora Tienen que utilizar Audífonos O sea De los de cable De los del jack 3.5 Porque acá abajito Tiene una entrada de audífonos Y al menos a mí Cuando yo estoy en una videollamada O por ejemplo Estoy grabando algo Y corto Y quiero escuchar música Tengo que desconectar el micrófono Así que tengan en cuenta Bueno Ahorita estoy utilizando El micrófono pechero No estoy utilizando este Porque se está conectado Al otro teléfono Pero lo que les quería enseñar Es que por ejemplo Esta base Como les dije Se puede desmontar Pero esto de aquí Sirve para fijar el micrófono Ahorita está como suelto Entonces si quiero Por ejemplo Que esté así todo el tiempo Lo ajusto Y ahí está Fijo Ya no se mueve Por lo contrario Si quiero Hacerlo como Más abajo Que no sé Así También lo puedo hacer Entonces ajustas Y ya no se mueve La misma aplicación Que descargué En la computadora Es la misma Que puedes descargar En tu smartphone Para personalizarla más Y ya saben Que tiene colorcitos diferentes Entonces Nada A mí me ha gustado un montón Voy a apagar el micrófono Aunque no estoy utilizándolo Estoy utilizando este Pero igual Me ha gustado un montón Para mí Es más que funcional Estas semanas De últimas dos semanas He sacado Pero recontraprovecho Ya les dije En cualquier momento Necesito grabar un audio Plim Necesito hacer otra cosa Plim Necesito necesitar un replay Plim O sea Es una salvación De verdad Y el color está bien A mí me gusta Pero igual Si tú eres como Que tienes un set Como Más este No sé Más de colorcitos Podrías de repente Optar por el color Rosadito O el otro Que es medio Lila Azul Clarito No sé Esas tonalidades Mi panzo En la cabeza No da Pero Tiene Cuatro valores disponibles Así que Si estás interesado En comprar este Maono De M30 Voy a dejar el link En la descripción Del video Igual Si quieres otro Producto de Maono También lo voy a dejar ahí Y nada Espero que les haya gustado El video de hoy Si tienen alguna duda De este micrófono O de cualquier otro producto Que hayamos tenido en el canal Pueden dejarlo en la Cajita de comentarios Así que nos vemos En un próximo video